Buenas tardee Hola chicos, yo soy Novastar y bienvenidos una vez mas a Kiermy Superstar Ultra bienvenidos a el episodio final de Kiermy Superstar Ultra en la episodio anterior terminamos Meta Nightmare Ultra ya he dicho Ultra de muchas veces tengo que beber agua gente rica agua y desbloqueamos la verdadera arena el verdadero coliseo la ultima batalla sin ninguna duda derrota a 10 rivales duros incluyendo a los 4 finales todos los nuevos jefes estan aqui derrotalos para ser el verdadero maestro asi que chicos sin mas dilacion yo diria que comencemos la verdad yo diria que comencemos creo que hay cinemáticas esta si que no la voy a saltar o te spoileaba no me acuerdo si te spoileas como muy minimo es como mas bien mas bien te lo hypea te lo pone un poquito por delante mira mira para que veas asi que eso ahora es cuando el juego se pone dificil gente y ahora antes de comentar voy a hacer la primera y unica sonada de nariz en todo el video pero juro que hoy como dia de limpieza que es pues he limpiado no di 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 wabam juu galactanite y quien era ese gente quien era ese men vale gente vamos como siempre martillo solo sin compañero espero que todo salga bien lo bueno de este modo es que como son menos combates un segundo que ostia le he dado el micro jajaja ay ahora no se queda quieto ahora espero que espero que no se haya ido la mierda el audio creo que era por el puerto mas que nada espero que no se vaya la mierda la actuacion vale voy a ir con todo el cuidado del mundo la verdad voy a ir con todo el cuidado fuck eso no es todo el cuidado del mundo a ver gente sabes que voy a reiniciar vale gente voy a reiniciar y ahora si empecemos gente es que me he quedado colocadisimo en plan joder le he dado un ostio al micro y ha habido veces que se me han perdido grabaciones por sabes plan por porque el micro le ha apetecido no ir bien sabes que no se si el micro o bs a lo mejor cuando lo cambié en o bs ya se arreglo para siempre el problema espero no recibir ni un solo hit en este porque osea me he pasado revil a scarlet y he llegado a yuyuko en tu juego set osea he llegado al jefe final y no me lo he pasado pero con continuous si me lo he pasado osea me lo paso con continuous mas que nada para desbloquear el ultimo nivel y poder practicarlo va a pasar un rato hasta que lo pueda pasar sin osea puedo llegar al jefe final sin continuous el problema es el propio jefe final gente no se porque estoy contando todo esto osea no es tan relevante pum vale le puedo matar casi le podría haber matado vale 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 ooooh nooo gente la pah gente la cague gente gente la cague literalmente podría haberme lo hecho me cago en la puta en serio tío le quería marcar el sendo timing vale cracko es que gente no puedo usar tomate porque ni siquiera son tomates máximos son tomates que te curan ah coño pensaba que iba a estar pensaba que iba a estar abajo hasta que llegaste al borde de la pantalla joder vale vale nooo coño vale estoy me estoy jugando mucho cuando no debería vale ya esta como dije no he practicado porque como esta arena dura como unos 6 minutos nada mas vale son mmm son mini jefes voy a usar un mi cuerpo físicamente me ha hecho retroceder en plan no no lo uses porque son 5 quedan 7 jefes y los últimos 4 son los chungos mi cuerpo físico osea seguro que ahora toca a lo mejor ahora toca cracko después de esto si que fuck 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 podría haber usado fuck podría haber usado el micrófono de ese podría haberme hecho un helper plan temporalmente y haber usado no me ha hecho daño no pasa nada no gente si me toca estoy muerto porque me va a lanzar fuck vale estoy muertísimo gente a lo mejor a lo mejor no oh vale si no me no me ha conseguido dar contra ningún borde así que por suerte vale esta lo menos que aun queda el ultimo vale 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 ahí esta gente necesito un puto tomate ahora mismo eh os lo juro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj De poder enseñar mi reacción Genuina ¡Ay, coño! ¿Pero por qué he girado dos veces? ¡Gente, el pa... ¡No se puede escapar de eso! Vale, gente, no pasa nada, he perdido He perdido, no pasa nada Ahora me han aprendido los patrones, o sea Os juro, la primera vez que lo hice La primera o la segunda, digo, la primera vez Que me rejugué el juego, porque la primera vez que lo jugué era un niño De siete años Pero tampoco, tampoco, eh O sea, tampoco tan joven, mejor dicho O sea, tenía un poco más de edad, tenía como 8 o 9 quizás, así que eso nunca me lo puede Pasar de niño, pero cuando lo rejugué me lo puse como la primera A la segunda, así que bueno Lo que sigue, no recuerdo como era mi distribución De tomate, recuerdo que para el jefe final, sí que es verdad que ¡Uh! Dios mío, es que me da miedo cuando hace eso Vale, soy Imbécil, no sé, me diréis, no va, no va, deja de Saltar hacia el jefe, no va, y yo os diré No, ¿por qué, por qué es cool? ¡Ay! Gente, es que no me vale la pena Gente, es que sería Muy gracioso que no se estuviese grabando Sería tan gracioso eso, gente Luego puedo coger Mike y saltarme El primer jefe y luego disolver A mi compañero, ¿no? Literalmente en plan súper villano Vale Lo que sí recuerdo es que los hacía Bastante rápido los jefes, así que Vale, mira Prefiero que me Vale, recuerdo que usaba el truquito de que Como puedo pegar con la parte de atrás del martillo, pues Eso no me hace nada Vale, sí ¡Coño, Kirby! Te juro que te voy a matar Kirby, 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 Kirby Kirby, 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 Kirby Star of the Show No Vale, sí Le puedo pegar con la parte de atrás del martillo Recuerdo que eso lo usaba mucho Para mi ventaja En plan, para poder esquivar y pegar al mismo tiempo Recuerdo haber hecho eso Vale, eso Mi jefe Cuidado con FanFan Y pegarle un golpe Nada más empezar a todos Porque en plan No se pueden mover Tarda un poco empezar a moverse Así que ¡Aprovecho! Fuck, vale A este no, a este no le puedo pegar O sea, a este no le puedo matar De un ciclo Y este si me agarra Lo bueno Es que No hay suficiente pantalla Así que Si me agarra O sea, se me quita el miedo Fuck Se me quita el miedo Porque no me puede agarrar Y hacerme daño tal cual Porque Hay demasiada pantalla ¿Sabéis? Así que bueno Este es el segundo jefe ¿En serio? ¿En serio este es el segundo jefe? ¿For real? Vale, a ver ¡No, no, no! ¡No! Revenge Lo, lo, lo Vale Great Pensaba que le quedaba un golpe Gente Vale No pasa nada Gente O sea, tenemos todo el vídeo Para hacer esto No hay nada más después de esto No me gusta la roca Gente La roca la uso La uso a partir de Del de Wii Porque es cuando de verdad Le pusieron moveset a la roca O sea, si yo fuera a usar la roca Ahora sería muy aburrido Pero no aburrido en plan Ja, ja, soy invencible Aburrido en plan Voy a tardar tres meses aquí En completar esto Vale Me cago en Cristo Debería hacer eso más seguido Para poder moverme ¿Sabéis? Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa ¡Niam! 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 ¡Ay, coño! Quería coger uno más No estaba mirando Voy a ponerme todo lo que pueda Y voy a durar todo lo que pueda ¿Vale? Pero si vamos a hacer esto Lo vamos a hacer bien Y si lo vamos a hacer bien Tengo que durar todo lo que pueda Realmente O sea, por coger más curación En un combate No estoy haciendo que No solamente No estoy haciendo No me estoy haciendo más bien Para luego Si me muero ¿Sabéis? Mirad Ahora mismo no me han hecho nada O sea, no me he perjudicado Por haber cogido más ¿Sabéis? Ahí El otro cura como el dobla Así que no voy a coger ese Pero sí Lo bueno es que la mayoría De los jefes Revenge Son bastante fáciles Y eso Realmente es nada más Que los jefes de De Return of the King Hasta que llegas A los cuatro finales Pero, pero he hecho eso Específicamente Para que le dé la manzana A Kirby He hecho eso Específicamente Para que Vale, hemos llegado Lo bueno es que estos jefes Los tengo muy practicados Lo malo Woman Jewel ¡Aaah! Coño, soy Ya está Ya ha muerto Ay Dios mío Vale Gente, ¿sabéis? Que me voy a callar la boca Porque cuando digo Que tengo un jefes muy practicado Al parecer Al parecer estoy mintiendo ¿Vale? Al parecer No, no Soy físicamente incapaz De decir algo racional ¿No? Y pues no No lo tenía practicado ¿No? Al parecer no es la verdad Eso Vale Vale, ¿esto creo que Iba alto? Vale, no Imaginaciones mías Joder Cuando hago eso Para pegar en el aire Nunca me sale, hermano No sé si me sale Cuando no estoy grabando Me sale cuando no estoy grabando Nadie está mirando Y nadie me cree Y no tengo forma De demostrarlo Justo ahí Ahí me sale todo bien One Man Jewel Pensaba que esto venía Después de Ah, fuck Para mí este es el jefe Más difícil de todo el juego Honestamente No, ni siquiera Voy a mentir Este es como el puto jefe Que más odio en todo el juego Me cago en Cristo, tío Odio a este jefe Ya está Mira, esnova ¿Por qué has repetido El mismo error tres veces? Cállate Cállate, lacra Cállate Vale, la próxima Es que El truco Si es que No voy a ir a por tanto daño En plan Voy a hacerlo cuando sepa Que el jefe me va a dejar tiempo Para Para hacerlo Esa va a ser mi estrategia De verdad espero que La hostia que le haya pegado Antes al micro No le haya Reventado la vida De hecho me está dando miedo ¿Y si hago una copia de seguridad Del juego? Ay, Dios mío Vale 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 Recuerdo hacer eso En mis prácticas De cuando lo hice Por primera vez En plan Fuck Vale Porque recuerdo Que me lo pasé Y dije Joder pues me he divertido Y no me apetece jugar Otra cosa Ahora voy a jugarme esto 32 veces Y me lo juego como 4 veces En plan Bastante rico Así que o sea Se supone que los tengo Tengo que recuperar Mis hábitos En plan de Vale Lo que sea O sea Cuando te apretas El patrón No es tan chungo O sea Realmente Ahí está O sea Ahora Ay Debería haber pegado Ahí para atrás El aire Ay Casi lo mato Casi Gente ¿Lo habéis visto? Ah Pues no No lo hubiera matado Casi lo he pegado Otra vez Lo he visto Casi me pega Vale Voy a hacer la de antes Cuando me quede poca vida Me voy a recuperar del todo ¿Por qué? Porque lo digo yo No puedo dejar Que Kabula me dé un golpe O sea Literalmente Sería una humillación Que Kabula me dé un golpe O sea Esto es un juego Pero más fácil En plan Bro ¿Cómo me va a dar un golpe A mi Kabula? Si me pasa a Orremilla Scarlett Sería como la mayor humillación De mi vida Lo estoy hackeando muchísimo O sea Cuando me dé un golpe Mejor el momento 2023 Y va a ser eso Literalmente Va a ser esa parte del vídeo Vale Gente Aquí Cuidado con la manzana Porque al parecer Si no timeas bien la manzana Pues Digamos que no le apetece Que le des a la manzana Vale Prefiero Mirad Prefiero eso A la A la hija A la cosa que me hiciste antes Honestamente Porque la iguarrada Que me hizo antes Fue increíble En plan Vale Hoy toca la lala Primero Mira Para variar Porque antes Tocó lo lolo Primero mil veces Vale Pues ahora toco lo lolo Yo siempre ataco Al que me mire más seguro Vale Pues ahora van a morir los dos En plan Y no me la voy a jugar Porque me conozco Voy a esperar a que se quede ahí Y le pegue Vale Le voy a pegar ahí Cuando ya esté todo preparado Vale No me fío O sea Honestamente Una No sé por qué Me da miedo ahora Ahora me dan miedo estos cabrones Siento que voy a cagarla Por suerte Este tarda 37 horas En En atacar ¿No? Vale Voy a pegarle una vez Ahí está Y ahora va a spawnar a su hijo Pero no le va a dar tiempo Ahora Fanfan Fanfan No me produce confianza Coño Vale Va a rodar ahora Va a hacer la rueda Pues no ¿Cuándo? ¡Ay! ¿De cuándo tiene manzana Fanfan? Bueno Supongo que tiene que hacer eso ¿No? Por si no tiene esa habilidad Vale Ahora voy a matar a este perro Ahí está Perro en plan insulto No en plan Que piense que soy un perro Claramente soy un león Vale A ver gente Mira eso Hostia nova Que guay Cuatro locuras Y cuatro jefes Mira gente No Gente no me Gente cállense Vale No voy a Tengo que aprovechar Lo que pueda pegarle ¿Vale? Tengo que aprovechar Lo poco que voy a poder pegarle Y ahí pegarle Todo lo que pueda Lo bueno es que le he quitado la mitad Ahora 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 me están empezando a ver Los recuerdos mejores ¿Veis? ¡Ah! Gente Juro que me he intentado cubrir ¿Vale? Juro Que le estaba dando la R Durísimo hermano Durísimo hermano Vale One bar Es que literalmente Me voy a coger el doble de curas Ahí Mira Perfecto Gente ¿Veis? Me falta justo Uno de vida No he desperdiciado Ni un puntito de vida No me he curado al máximo A la gente No Le hagas esto No le hagas eso Porque te vas A la shit ¿Vale? Haces esto y te vas Y ya está Y le vas pegando Poquito a poquito Kirby Le pegas dos veces Si quieres Vea Te permito Que le intentes pegar dos veces Si quieres No pasa nada De vez en cuando Todos pegamos dos veces Alguna vez No pasa nada Toma Es que cuando abre la mano Me da mucho miedo Ahora me va a intentar agarrar El perro maldito El perro mal Vale Me da mucho miedo Cuando hace eso Porque Kirby ¿Por qué? ¿Por qué ha volado tan poco? ¿Por qué ha volado tan poco? Me ha puesto muy nervioso Lo poco que ha volado Vale Aquí sí que le puedo hacer esto Porque puedo calcular bien la distancia ¿Qué? ¿What the fuck? Literalmente no hit O sea Si ha sido damage ¿No? O sea No sería No ha sido una no damage Porque me ha hecho damage Cuando me he cubierto Pero literalmente no hit Bueno Supongo que cuenta como hit Haberme cubierto ¿No? Pero literalmente ha sido Gente ha sido lo más épico Que he hecho en mi vida Literalmente ha sido lo más épico Que he hecho Gente Increíble Siguiente Gente ¿Por qué es que dije Que Galacta Knight Daba menos miedo con Meta Knight? Sí Literalmente es porque ¿De quién fue la idea De ponerlo aquí? Con los putos jefes ¿Sabéis? En plan ¿Quién ha sido el genio? Vale Creo que a este no le Literalmente no le A menos Cuando hace eso No le puedo Vale Lo bueno es eso ¿No? Que Sus patrones Lo único bueno que tiene Galacta Knight Es que sus patrones Son como los más predecibles De todo el juego Y ya está Es como lo único bueno que tiene Pero si me se Au Me ha pegado Mira como Como no me pegue él Y su soldado Sí va a ser muy humillante ¿Para dónde lo hace? Vale Vaya Coño Me debería haber cubierto Ah Ah Tengo dos curas ahora Creo que Vale Más Más Galacta Knights No os voy a llamar Los Galacta Knights Porque si los Los ¡Ay no! Gente ¡Oh! ¡Oh! Vale Y tengo dos curas Vale Gente ¿Quién es ese? O sea Se parece a Marks Pero Pero no hemos visto Ningún jefe No quedan jefe En el juego Gente ¿Es Marks? Gente ¿Quién es este maldito? ¡Oh! Ahí está cuando derrotamos a Marks Y le tiramos a A Galactic Nova ¡Pum! Y explotó Y murió ¿Verdad? ¡Oh oh! Está absorbiendo La energía del cometa Creo No está absorbiendo La energía de Nova Va a usar esto Para partirme La madre ¿Verdad? O sea Ya me lo veo Sí creo que No tiene pinta De ser muy amable Ahora mismo Honestamente Sí Es malvado ¿Puedo confirmarlo? Gente Es malvado La verdad Y viene a por mí Me gustaría una descripción De este jefe ¿Puedo pausar? Me gustaría una descripción De este jefe Versus El alma de Marks Marks Soul Absorbió el poder De un Nova O de una Nova Para traer su Su arma Su alma maligna De vuelta Esta realmente Es la última batalla Oh oh Gente Ahí está Marks Gente Ahí está Marks Y no me puedo curar Con nada Ni cambiar de habilidad O sea Literalmente O sea Es una batalla De aguante Literalmente Quien aguante Más gana Quien muera Antes pierde Marks Quien muera Antes pierde Quien muera Antes Tonto Muere Me cae en la puta boca Porque como me muera Es increíble Yo me la No es tan difícil Me caigo en la puta Caete Gente Está guapísimo El fondo Realmente Vale No te acerques mucho Porque exacto Ah vale No me voy a mover Vale Me hace daño Aunque me cubra Entiendo Pero se une ahí Y le puedo pegar Vale ok Ahí Ay coño Vale No puedo bloquear el aire Así que eso me va a pegar siempre Vale Vale Le he hecho Toma No puedo matarlo Ah Vale Me voy a poner aquí en medio Que no me va a hacer nada de daño No voy a dar ni a rozar Ah Ahora va a hacer Ah Pues no Ah Ah Que eso Que eso Que eso Ah Gente soy un chimpancé Muere No Vale ¿Cuál va a hacer primero? Ese es otro Ese es otro distinto Va a tirarlo Vale Me parece bien Vale Para Para Ya no me parece tan bien Vale Aparece en el medio Porfa Toma Voy a estar atento Gente Quitaos los cascos Por favor Os recomiendo No quitéis los cascos Gente yo lo vertí Vale O sea Bueno No estaba tan alto Lo he recordado mucho más horrible antes A ver el parante Uh Pues gente De una ¿No? Gente Y esto marca al final The Kirby Superstar Ultra Oh my god Gente Ya está Let go No recordaba que estaba esto Jajajajaja Hemos matado a un espíritu maligno Let go 100% completado Has dominado Kirby Let's go Gente He dominado Kirby Gente ¿Sabes qué gente? Dale like si os ha gustado este vídeo Dale like si Comentadlo en esta parte favorita y tal Comentad Suscribíos A activar la campanita Para no perder los ninguno de los vídeos Y Hemos desbloqueado la Special Edition Blooper Reel Kirby Master Está dentro Eh Kirby Master Ah vale eso Hemos desbloqueado los bloopers Que básicamente es como Jaja Eh Ay Literalmente es como Escenas pero fallidas En plan Ay se me ha caído la comida A ver Y la sorbe es como La sorbe es como Ah no Vale perdón O sea que se iba a ahogar o algo Kirby salta a la aventura Pero Pero se cae Y por el momento tiene como Ese efecto de sonido De risas enlatadas Pero super distorsionado Que me da un mal rol increíble O sea da mucho miedo Aquí por ejemplo Cuando se supone que tiene que Caer en una manzana Creo ¿no? Y le cae un gusano Con ese sonido Pesadillesco ¿no? En plan brother Así que no quiero verlo Solestamente Me da mucho miedo Si chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Yo soy Nova Y en el próximo sábado Nos veremos Con un sueño de Kirby Kirby's Dreamland 3 Adiós Shhh